Amigos y amigas muy buenos días estoy en una chacra donde los animales no pueden salir del corral están en el corral porque ellos están comiendo alfalfa y con la tremenda lluvia que hace si ellos lo pisan lo malogran la alfalfa entonces aquí hay un trabajo tremendo que hacer miren es cortar y traer para cada animal cortan traen para que coma cada animal aquí en el corral y todos tienen que poner la mano allá tenemos a Leoncia que está cargando su papá está cortando y allá su hijo está cortando miren cuánta cantidad de alfalfa ya han cortado y todavía falta toda esa parte de allá para poder alimentar a los animales la lluvia es buena pero cuando es mucha lluvia pues ya no no es tan buena las vacas están amarradas entonces ella se tiene que acercar para darle a cada vaca ahí está le da un poco de alfalfa ahora tiene que llevar para el becerro o la otra vaca y así se le va a pasar la mañana porque es bastantes animales tienen que estar corte y corte todo el día esto va a suceder hasta que la lluvia pare un poco aquí tenemos la vaquita que está comiendo su pasto está amarrados los amarran para que no se quiten el pasto entre ellos y también para que no se vaya pues a la chacra de alfalfa aquí tenemos otra ternera linda ella y ahí tiene su pasto y los animales que todavía no les no les ha tocado el pasto caso la vaca del fondo está que llora como quien dice yo falto apúrate ven como llora a lazaro comiendo su manzana esta hermosa vaca hermosa vaca ni me mira está mirando a su dueño que le está trayendo el pasto y llora hace un sonidito como quien dice hey yo falto mira ahí a las 11 de la mañana yo falto y también falta sacarle la leche eso también le molesta pero tiene que esperar tanto ha llovido de sus patitas están en el barro atenta atenta al pasto ahí viene el pasto y se concentra en mirar tiene que buscar un sitio más seco para darle el pasto ahí está recién se alegra y mueve la cola ahora la otra que está desesperada también por el pasto ya sufren ellos también tanto barro le estás cambiando de lugar a la parte seca ovechita lo que se alegra todos los días es esto ni cortar se puede ni cortar se puede está inquieta atenta como es vaquilla y no es vaca a ella no la van a engordiñar entonces la han dejado al último como que ella supiera ella que ahora sí ya le toca ya está alegre se está acercando quiere el pasto ya sabe que ese pasto es para ella desde hace rato está que te mira y está inquieta si no estuviera amarrada ella ya estaría y ahora está yendo a darle a los becerros y aumentarle a las vacas le dio un poco ya lo terminaron y hay que aumentar no, no se ha llenado hay que aumentarle aquí es lo mismo acá le he dejado un poquito para que vaya comiendo y a la segunda tanda le tiene que traer ya la porción que corresponde después de esto recién está ordenado he venido a comprar la leche así que vamos a esperar esta es una modalidad de atender a los animales un poco más difícil, más trabajoso pero ni modo la chacra de la alfanja no pueden entrar a los animales es un abrazo ese canario se ha ido a quitarle las vacas no se dejan quitarle el pasto pero el becero no puede hacer nada se va a quitarle el pasto del becero más astuto lo va a amarrar y se deja amarrar tranquilo se dejó amarrar la vaca ya comió ya no está llorando está tranquila ya le están ordeñando luego en la tarde antes que duerman también hay que cortar el pasto y volver a darles hasta que la lluvia pase y tengan la oportunidad de ir a la charla bien amigos y amigas espero que lo hayan disfrutado de estos lindos animales y conocer de cerca el trabajo arduo que muchas veces da la 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 que muchas veces da la